Para 2050, la población mundial alcanzará los 9.000 millones y se espera que la demanda de productos agrícolas aumente en un 50%. Para satisfacer esta creciente demanda mundial de alimentos, la producción agrícola debe aumentar, pero sin agotar recursos escasos como la tierra y el agua. La producción agrícola consume más del 70% del agua del mundo, principalmente para riego. Con una eficiencia en el uso del agua inferior al 50%, el desafío es garantizar una producción agrícola adecuada mientras se logra la máxima eficiencia en el uso del agua de riego. Las prácticas de riego climáticamente inteligentes, como el monitoreo de la humedad del suelo, ofrecen mejoras para ayudar a enfrentar este desafío y garantizar la disponibilidad para las generaciones futuras. Por ejemplo, el uso de sensores de humedad puede proporcionar información crucial para ayudar a los agricultores a decidir cuándo y cuánto regar. Sin embargo, la medición precisa de la humedad del suelo, incluso a nivel de campo, requiere una gran cantidad de sensores, lo que puede aumentar el costo. En el otro extremo, los satélites de detección remota pueden medir la humedad del suelo a gran escala, pero a menudo es demasiado grande para fines agrícolas. Pero entre estas dos escalas, el sensor de neutrones de rayos cósmicos llena el vacío. Mide la humedad del suelo a escala de campo y paisaje, con la ventaja adicional de que no perturba las operaciones agrícolas en el campo. Así es como funciona. Los rayos cósmicos entrantes interactúan con elementos de la atmósfera terrestre y producen neutrones rápidos de alta energía que eventualmente penetran en el suelo y luego se dispersan hacia la atmósfera. Estos neutrones dispersos pierden energía debido a colisiones principalmente con átomos de hidrógeno que provienen de la humedad del suelo y se convierten en neutrones de baja energía. El sensor de neutrones de rayos cósmicos mide estos neutrones de baja energía cerca de la superficie del suelo. Debido a que los neutrones están distribuidos espacialmente y se dispersan a grandes distancias en el aire, pueden monitorear la humedad del suelo en vastas áreas. El Centro Conjunto FAO o IEA está trabajando con científicos en muchos estados miembros para introducir el uso de sensores de neutrones de rayos cósmicos para una gestión eficiente del agua en la agricultura tanto a nivel de campo como de paisaje. El uso de estos sensores para validar las predicciones de imágenes satelitales para la gestión de riego y la sequía es esencial para el desarrollo de prácticas agrícolas climáticamente inteligentes que fomenten la seguridad alimentaria mundial. Gracias por ver el video.